Cinco arriba, siempre todos juntos, cinco a un lado, será muy divertido, cinco abajo, hagamos una pieza, cinco adelante, vamos todos, contemos, uno, dos, tres, cuatro, hi-fi, 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 ah, todos aquí nos divertiremos, hi-fi. Saldré a caminar, a correr y reír, saltar y gritar feliz, a una hamaca subir, y no dejar de aplaudir, siguiendo el ritmo así. ¡Qué alegría, qué sensación! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡La primavera llegó! ¡Revolto al caminar! ¡Puedo saltar y hasta volar! ¡Qué alegría, qué sensación! ¡Qué feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Tengo tantas ganas de cantar! ¡Que viva la felicidad! ¡Qué alegría, alegría, alegría y felicidad! ¡Qué alegría y felicidad! Día en felicidad. Hola, soy Caro. Hola, soy Steffi. Hola, soy Mille. Hola, soy Javi. Hola, soy Donnie. ¡Ya comienza High Five Fiesta! Soy la doctora Mille, dentista veterinaria. Cuido los dientes de todos los animales, cualquiera sea su tamaño o su forma. ¡Chup, chup! ¿Quién es el primer paciente? Caro, la leona. ¿Puedes pasar, leona Caro? Siéntate, por favor. Ahora, abre bien la boca. Sí, qué hermosos dientes tienes. Y muy afilados, por cierto. Muchas gracias. Es que me cepillo mis dientes tres veces al día, todos los días. Se ven bien. Cuídalos, cepíllalos. Tus dientes deberán brillar. Tres veces siempre es lo ideal. Tus dientes deberán brillar. Ahem, doctora Mille, como verá, uso mucho mi cepillo de dientes. No me sorprende que esté así. Deberías cambiar de cepillo al menos cuatro veces por año. Además, debe ser difícil limpiar esos dientes tan grandes con un cepillo tan pequeño. Sí. Chup, chup, raar. ¿Qué fue eso? No estoy segura. Ah, parece un regalo especial para ti, leona Caro. Un enorme cepillo para tus dientes grandes y afilados. Raar. No puedo esperar estrenar mi gran y nuevo cepillo de dientes. Gracias, doctora Mille. Hasta la próxima cita, leona Caro. Raar, raar, raar. ¿Quién es el próximo en mi lista? La serpiente Donny. Adelante, Donny. ¿Cómo te encuentras, serpiente Donny? Muy bien, gracias. Echemos un vistazo a esos adorables dientes. Los que están adelante se ven sanos y brillantes. Sí, pero los de atrás a veces los siento tan sensibles. Tal vez debamos practicar mejor el cepillado. Cuídalos, cepíllalos, tus dientes deberán brillar. Tres veces siempre es lo ideal. Tus dientes deberán brillar. Creo que ya sé cuál es el problema, serpiente Donny. Está cepillando muy bien los dientes del frente, pero no está haciendo lo mismo con los dientes del fondo. Lo que pasa es que mi cepillo de dientes no es lo suficientemente largo como para llegar hasta tan atrás. Ya veo. ¿Qué fue eso? No estoy segura. Pues, alguien dejó por aquí un cepillo bastante largo. Y con esto, puedes llegar bien a los dientes del fondo. ¡Sensacional! ¡Gracias, doctora Smilé! ¡Adiós! Quiero decir, adiós, serpiente Donny. ¿Quién es el próximo en la lista? ¡Ah! Una manzana. Eso significa que ya es hora de la merienda. Fue un buen día de trabajo. ¡Yup, yup! Próximo paciente. Hola, yo soy el hada de los dientes de los animales. Y he estado muy ocupada recolectando dientes caídos de diferentes animales. Este no es el dientecito de un ratón. Es de un elefante. Y este otro es de un tigre. Es filoso y puntiagudo. Y estos otros de acá son de un tiburón. Definitivamente no es nada fácil ser el hada de los dientes de los animales. Hada de los dientes, ocupada estoy. Coleccionando dientes y volando voy. Oh, mientras todos duermen en silencio me muevo. Deseos te concedo por los dientes que cayeron. Hada de los dientes. Duérmete tranquilo hoy. Ahora será mejor que me vaya a trabajar nuevamente. Antes de que los animales se despierten. Hola, soy Javi, el encargado del mantenimiento del parque local. Gran escoba, ¿verdad? Parece un cepillo de dientes para elefantes. Pero no, la uso para mi rutina de limpieza habitual. Lamentablemente no todas las personas usan los cestos de basura. Por eso a veces el parque luce un poco sucio y feo. Puedes verme en las mañanas muy temprano al despertar. Los caminos de este parque yo los barro sin parar. Latas, hojas, ramas, plásticos y más. Yo cuido este parque y todo limpio quedará. Muy bien, ya apilé las hojas. Ahora, por suerte, traje una herramienta muy útil para ayudarme. Ahora agarraré esta basura que está por aquí y la dejo por aquí. ¡Y listo! Trabajo terminado. Solo me queda una cosa. Voy a agrupar todas estas basuras en sus respectivos cestos. Separando, claro, plástico, las hojas, las latas. ¡Oigan! Viéndolo bien, toda esta basura que está acá parece como un muñeco de nieve. ¡Pero hecho con basura! Pero yo creo que le falta algo. ¿Qué será? ¡Ya sé! ¡Ya tienes pelo, amigo! Ahora me voy a tomar una foto con mi obra de arte. ¡Genial! Esta foto irá directo a mi próxima exposición. Arte con basura. Es tiempo de darle a las plantas algo bueno para beber. Por aquí tengo la manguera, que es una super manguera. ¡Está muy larga! ¡Oh, oh! Creo que la lluvia hará un mejor trabajo de riego por mí. Así que mejor me apuro. ¡No quiero mojarme de verdad! Puedes verme en las mañanas, muy temprano al despertar. Los caminos de este parque, yo los barro sin parar. Latas, hojas, ramas, plásticos y más. Yo cuido este parque, todo limpio quedará. Ya está por llover, pero no hay lluvia que pueda con mi super paraguas. Siempre y cuando no haya viento. Hola, soy Karola Barrendera, haciendo ejercicios matutinos mientras limpio las calles. Voy limpiando y barriendo y los músculos extiendo. Todo lucirá mejor cuando barra alrededor. Por las calles y los parques, todos me verán pasar. Con las piernas y brazos voy a limpiar. ¡Veo una basura frente a mí! Yo tengo la herramienta perfecta para eliminar este problema. Tengo unas pinzas especiales recogedoras de basura. ¡Te tengo! Usted va al cesto de basura. ¡Perfecto! Yo seguiré limpiando calles. ¡Adiós! ¿Qué tienes ahí, Estefi? ¡Oh! ¿Has estado construyendo castillos de arena en la playa? Casi lo adivinas, charla fina. Fui a la playa, pero no a hacer castillos de arena, sino que estuve limpiando un poco. ¡Algas marinas! ¡Me encantan las algas marinas! A mí también. Mira, esta fue arrastrada hasta la playa. ¿Ves? Aunque también encontré cosas que no me gustaron. Mira cuánta basura. ¡Ay, Estefi! ¡Has hecho un gran trabajo de limpieza! Sí. Ahora la playa está mucho mejor. Pero, ¿sabes qué sería buenísimo? Si también pudiésemos limpiar debajo del agua. ¡Es hermoso acá abajo del mar, fina! Sí. Ve, y hay muchos peces nadando. Y las algas son muy onduliantes. Y esas bolsas flotan muy bien. ¿Las bolsas flotan? ¡Oh, no! ¡Bolsas de plástico! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡A lado de esas algas verdosas! ¡Ay, sí! Allí, junto a la lechuga de mar, fina. Eso no debería estar allí. ¿Lechuga de mar? Sí. Ese es el nombre de aquella alga. Lechuga de mar. ¡Mmm! ¡Suena muy rico! ¡Nam, nam, 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 nam! Vamos a limpiarla, fina. En el océano nos vamos moviendo, limpiando todo. Bajo el mar, algas corales y peces felices. Su casa más limpia van a disfrutar. Bajo el mar, vamos a limpiar. ¡Ahora sí! ¿Qué más necesitaríamos limpiar de este lugar? ¡Ah! ¿Qué tal esa botella de plástico? ¡Ahí! ¡En donde están los corales muy coloridos! Sí. Eso no puede estar allí. Saquémosla, pero con mucho cuidado porque las corales abanico son muy delicadas. Steffi, has hecho un gran trabajo. ¡Mira! ¡Ahora esto luce maravilloso! ¡Ay, gracias, fina! No lo podría haber hecho sin ti. ¡Mmm! Hicimos una gran fiesta con mis amigos de Hi-Five y adivinen quién tiene el trabajo hoy de clasificación de reciclaje y limpieza. ¡Yo! Arrojaré este plástico en el cesto. ¡Pum! ¿Qué fue ese sonido? ¡Pum! ¡Guau! ¡Esto es genial! Mi cesto de reciclaje hace música. Probaremos con esta lata de aluminio. ¡Guau! ¡También hace música! ¡Increíble! ¡Pum! 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 ¡Esto sí que es fabuloso! ¡Reciclaje musical! ¡Oh, cierto! Falta otro cesto más, el orgánico, para los restos de la comida. ¡Mmm! Quizás estos pedazos de manzana funcionarán. ¡Pum! ¡Discúlpame! ¿Qué clase de sonido fue ese? ¡Pum! ¡Pum! Bueno, yo creo que hay algo de música ahí. Pero me pregunto si puedo hacer un gran ritmo con todos estos sonidos. ¡Pum! 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 Se para la basura en cestos diferentes. Plástico aquí, metal acá. Papel y orgánico no hace mezclar. Reciclar es fácil, reciclar es fácil. Es el ritmo para reciclar. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué pasó con el ritmo de reciclado? ¡Ajá, claro! Necesito seguir arrojando basura en los cestos para que el ritmo de reciclaje siga sonando. ¡Pum! ¡Pum! Se para la basura en cestos diferentes. Es plástico aquí, metal acá. Papel y orgánico no hace mezclar. Reciclar es fácil, reciclar es fácil. Usa el ritmo para reciclar. ¡Bien! Un excelente trabajo de reciclaje y un gran ritmo musical. Solamente me queda una cosa. ¡Pum! ¡Pum! ¡Ja, ja, ja, ja! Había una vez un superhéroe llamado el Capitán Superamable. Era muy valiente y siempre estaba ocupado ayudando a los demás. Capalista, traje listo y casco listo. Hola, soy el Capitán Superamable. Mi nombre es Amable y soy amable por naturaleza. Mi misión de hoy será reciclar neumáticos que están regados por todo el parque. Así que iré en busca de ellos. ¡Oh! Esa es la señal de que alguien necesita mi ayuda y están a puros. El Capitán Superamable irá al rescate. ¡Allí voy! ¡Oh! ¡Allí están! Hola, soy el Capitán Superamable. Saludos, Capitán Superamable. Nosotros venimos en Son de Paz. Somos del planeta Círculo Redondo y necesitamos tu ayuda. ¡Estamos hambrientos! ¿Podría ayudarnos? ¡Claro que sí! Han llamado a la persona indicada. Les traeré algo de comer enseguida. Podría asegurarse de que la comida sea redonda. Es que en el planeta Círculo Redondo, toda nuestra comida tiene forma circular. No teman, mis alienamigas. Traeré algo delicioso y redondo para comer enseguida. Capitán Superamable, ¡en acción! Aquí estoy, con una deliciosa pizza con forma redonda. ¡Coman! Oh, oh, gracias, pero no. Tiene forma de círculo, pero en el planeta Círculo Redondo, toda nuestra comida tiene un orificio en el medio. Mmm, orificio en el medio. Ya sé qué puede ser. El Capitán Superamable lo traerá enseguida. ¡Aquí estoy! He traído una comida deliciosa con forma redonda y un orificio en el medio. Aquí se llaman rosquillas. ¡Coman! Oh, oh, eso no sirve. Mil disculpas. Forma correcta. Color incorrecto. Esto va a estar más difícil de lo que pensé. Yo creo que... ¡Oh! ¡Qué vergüenza lo que ven mis ojos! Por ayudarlas, olvidé que debía reciclar estos neumáticos. El Capitán Superamable también es amable con el planeta. Capitán Superamable, esta es la comida perfecta para nosotras. ¿Y qué? ¿Dónde está? ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo así? ¿Ustedes comen neumáticos viejos? Por supuesto. Nosotros también reciclamos cosas viejas en nuestro planeta Círculo Redondo. Sí, pero las reciclamos comiéndolas. ¡Muchas gracias, Capitán Superamable! Pues me alegra haberlas ayudado, porque gracias a ustedes no habrá más neumáticos regados por todos los parques. Capitán Superamable, ¿le gustaría comer con nosotras? Eh, no, muchísimas gracias. Los neumáticos no son mi platillo preferido. Yo prefiero comer esta pizza. La comida de los terrestres es muy graciosa. La de ustedes también un poco. ¿Saben qué, chicas? Es mejor que se laven los dientes después de comerse esos neumáticos. Si en problemas estás y todo te cuesta más, una mano necesitarás. El Capitán irá. No dudes que lo haré, hacia ti volará. Rápido llegará, el Capitán te ayudará. Y así los alienígenas celebraron en grande antes de regresar al planeta Círculo Redondo. Y el Capitán Superamable hizo su buena acción del día. ¡Ey, amigos! Y si ponemos atención, escucharemos una gran canción. ¡Sí! Saldré a caminar A correr y reír Saltar y gritar feliz A una hamaca subir Y no dejar de aplaudir Siguiendo el ritmo así ¡Qué alegría! ¡Qué sensación! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! ¡Hoy será un día especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡Qué fe, fe, feliz me siento! ¡Qué feliz me siento hoy! Tengo tantas ganas de cantar ¡Qué fricidas! ¡Qué felicidad! La primavera llegó ¡Rebotó el caminar! Puedo saltar y hasta volar Qué alegría, qué sensación Qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy Tengo tantas ganas de cantar Que viva la felicidad Qué feliz me siento Y me siento muy bien Qué feliz me siento, qué feliz me siento hoy Tengo tantas ganas de cantar Qué alegría y felicidad, alegría y felicidad Qué alegría y felicidad Qué alegría y felicidad